... Yo jefe de gobierno, como siempre, abriendo las jornadas de Pastoral Social. Sí, como siempre acompañando a Carlos y realmente una convocatoria muy amplia, muy diversa, la verdad que me encanta venir acá, porque es de los ámbitos más diversos con una participación de gente del mundo sindical, del gobierno, del legislativo, de empresas, de ONG, gente más académica, así que siempre acompaño a Carlos en esto. Estas son las 21 Jornadas de Pastoral Social, hace 21 años que el Padre Carlos consolidó un espacio, un espacio amplio de la política, del mundo sindical, donde cada uno puede expresarse, puede encontrarse, puede construir un espacio plural, donde escuchar las reflexiones de la Iglesia, discutir la doctrina social de la Iglesia, participar y hoy, como dice la convocatoria, cuidemos la Casa Común, la Casa Común es la patria, la Argentina, y después hice construir un nuevo pacto social para el siglo XXI. Pero primero es cuidar la casa y después construir ese pacto todos juntos. Señor Secretario de Cultos, bueno, felicitaciones, el Padre Acaputo te agradecía todo lo que has estado trabajando para esta jornada. La verdad que sí, siempre con Carlos trabajamos en equipo, de común acuerdo, porque nos parece desde el gobierno de la ciudad que este espacio es un espacio para aprovechar, para aprovechar el diálogo, para aprovechar la reflexión, lo dijo el Jefe de Gobierno, trajo inquietudes para que este espacio de Pastoral Social justamente reflexione acerca de esos trabajos que estamos haciendo en la ciudad, de integración, así que realmente es una oportunidad grandísima. Quienes hace mucho que te conocemos sabemos que sos un hombre acostumbrado a generar puentes, a construir diálogos. Trabajo de ese. Pero ¿cómo se construye en un tiempo tan complejo como este, Federico? Primero, generando confianza. No se puede cooperar si no tenés confianza, o si no generás confianza. Y en segundo lugar, actuando de buena fe. Bueno, si no, no generás confianza. Así que todo pasa por ahí. Bueno, yo proponiéndoles que nos ayuden a pensar. En ámbitos como este, sobre todo yo que estoy en la vorágine del día a día de la gestión, es difícil a veces tomar perspectiva y pensar un poco. Así que este es un ámbito ideal. Les dejé dos o tres temas que nos ayuden a pensar cómo podemos seguir trabajando más y mejor en la urbanización de las villas, que son los grandes objetivos del gobierno, en el desarrollo de la economía social. Varios temas que con una mirada diferente por ahí a la que tenemos nos pueden ayudar. Gracias. 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 Gracias.